Bienvenido a la pantalla, Thunder Predator Bienvenido a la pantalla, Invictus Gaming ¿Con qué responde? Pango, ok Estaba dentro de la posibilidad de piquear este pangolier justamente para los chicos de Invictus Gaming Al parecer Thunder Predator va a tomar la primera torre del juego O no, Hierocontal llega, cuidado, el lado Fizz, Inchained, llegado Tenemos un joven Mitchell, Rolling Thunder a continuación JT lo termina conectándole, está en regenerar una considerable cantidad de vida Pero es todo el equipo de Invictus Jimmy rotando a la liga de medio para poner freno un poco al avance de Leo Stahl Que sigue regenerado porque el exorcismo justo termina, rocabalores entreguinando la 40K Lo aguantan desde ya, uy, ya, doble mano termina regenerando No hay mana por un Cristal porque JT está a punto de morir El Tether le permite sobrevivir, mientras con el último Redman El Ember Spirit saca la presión encima, espero más bien colocado el Cristal JT arranca la vida este Gyrocopter y el equipo de Thunder Predator Segurando la supervivencia de Leo Stahl Pero vamos a ver, esto por ahora, Emo encuentra rápidamente aquí a U-8 Se puede morir, Fingered 2, 3-2 sobre el E-8 Lo van a matar rápidamente, muere Lion, sigue la pelea Gyrocopter que aguanta, bien ahí el Omnibus por parte de Minos Este Gyrocopter que se ha morido a mano de Ay, 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 nada que hacer Double kill para este Van Goliere, y ahora Minos lo perdona o no La ventaja que ha caído aquí Ese carry de los chicos De Invictus Gaming, ah, fran, haciendo la jugada Cuidado, eh, uy, ese pelo más Se clavó y no se clavó al mismo tiempo What the fuck Muy buena Dead Prophet que está jugando aquí El amigo Leonardo Cifuentes Plindager que termina aquí este pangolir Y mira acá, Bus tratando de pelear con todos, eh Mira, soleando aquí también a Lion de nuevo hacia atrás Mus utilizó Shadow Remo, otro golpe más También Gyrocopter utiliza lo que viene a ser la BKB Comienza a golpear también con lo que viene a ser este Flat Cannon Retrocede la escuadra de Invictus Gaming Y es defensivo esta BKB, ah, a retroceder nada más Gyrocopter, nada que hacer Y lo van a matar aquí a JT Frank, mete ahí, ahí Spiro Mars, ¿no? Otro golpe, no, no es necesario, mano No voy a ensuciar mi lanza con esto Gyrocopter, no baja por parte de Invictus Gaming 10 a 10 el marcador Se acerca por aquí, uy, Mus Mus, dice, no, no hay nada, hermano Cuidado con Emo, ah Y este Ayo Se va a morir, Mus soleando al pobre Ayo Sin problemas Leo está, él termina llevándose el kill Ahí está, Minos contra el mundo en la parte de Mil Cuidado, Frank Cetea, mira, ahí está, de nuevo Oh, qué bueno, Arena of Blood, Spiro Mars Minos, no perdones, Dominic Lash Mete a Dominic Lash con todo, Fly by Fly, se puede estar muriendo Adiós, no me diga Minos Casi, casi, ahí no le quedaban más cortes Para poder rebanar a este pangolier Va a ir por parte de Laio Presiona con todo Thunder Y en problemas, Invictus Gaming ¿Qué está pasando? Oh my God, Invictus Gaming O sea, ni siquiera es como que sea de Snowball De manera lenta y paulatina No saben cómo están perdiendo esta partida Ni siquiera no sé cómo están perdiendo esta partida Como te dije, de manera imperceptible Thunder Prater, ventajita, más ventajitas Se iba acumulando y llegado este momento No tienes nada que hacer en contra de Minos La verdad, o sea, este Roshan básicamente Ha definido el juego para Thunder Prater Y digo por encima, no por el hecho de que Ah, Thunder está aplastando No, simplemente, oye, te vamos a pushar No puedes hacer nada Así de fácil, no es que te estemos ganando una pelea Simplemente no puedes hacer nada Entonces encontramos Fly Fly, logra colocar el Humming Missile Deshabilitado por el, uh, el Ronscrawl Logra quemar la BKB para tepear Porque sabe que esto está en jaque Mientras tanto el Wisp termina cayendo más atrás Y otro recurso menos, muy importante Para el equipo de Invictus Gaming Y ahora solamente es cuestión de tiempo Para que Thunder presione en top Ya tenemos el ojo de Skadi encima del Jaggernaut Y ya matarlo está totalmente fuera de la discusión En el equipo de IG Vamos a ver, ¿no? Porque justamente aquí Siguen presionando los chicos de Thunder Predator Imperius en la parte de top Fly Fly ha utilizado cuatro veces la BKB Si no me equivoco Una ha sido para atacar en la parte de mid Y el resto ha sido defensiva Vamos a ver Si le cuesta caro aquí a este Jairocopter Vas a pelear de nuevo hermano Tienes que pensarlo bien Fly 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 A mí no está para meter en cualquier momento Lo que viene a ser vida Justo la Lotus Or para salvar ¡Qué buena! ¡Buena! Esa Lotus Or para simplemente Pobre Lion, hermano Me dolió en el corazón Ese Lion como se muere Y nada que hacer Listo por ahora Hacia atrás Muy buena esa Justo a tiempo la Lotus O sea, la tienen leíto Si no me equivoco Esa Lotus Es que, bro O sea, es como que Aquí sí te creo O sea, tan rápida Son las jugadas Las toma de decisiones Del equipo de Thunder Predator Que te digo Deadlamp Se acaba de borrar rápidamente Y te agüízo y haréocotra Se termina con minutos De no olvido Esto blando Pues para no terminar Caímos un golpe más Para hacer el teto Póngale BKB Pero es que Tira el toque Y llega a manos de más Y seguimos Claro que seguimos Esto se ha terminado Mis amigos Y de esta manera Contundente Sólida Como si era un rival No hubiera de frente Como si Ah, esta partida es Avanza Y ya de la partida Y así es sencillo Thunder Predator Termina sellando La primera partida De esta serie de eliminación Por ahora Un 1 a 0 Pero más Que convincente No te he creído Sí, casi un turbo No hay tanto burst Para poder trabajar En contra de un Morphin Lo cual está bien Terror Blade En este juego También está muy bien Le trae a Farm Por itemizaciones buenas En carga del Fenix Decir por un pick de Medusa Que es básicamente El mismo sentido Por itemizaciones Está bien O sea, estos tres Que acabo de mencionar Ahora con el agregado de Medusa Ojo de Skadi En contra del Troll Listo Nunca se mueve el héroe Devolver el ataque A esta Medusa Lanzando sus hachas Kaka quiere llegar Cuidado Icarus Dai Vas a molestar El slow sobre la Medusa Sigue perdiendo HP De nuevo otro golpe Fortusen Gudota que ayuda De nuevo Se van a seguir matando Aquí a la Medusa Y está Uno por uno El intercambio Hachas giratorias Se estás misiando Cuidado Gudota Se puede morir Un golpe más Adiós Gudota Somos aquí para Fly Fly Dos a dos El marcador Nuevo Ahí está Comienzas a molestar A este Timber Uy no Timber Se metió prácticamente Hasta la Tier 1 Y le va a costar caro A Frank Listo Muere entonces El Timber Tiene que retroceder Y ahora también Battletrans Moose Lo matas Bien ahí Intentó sobrevivir Pero al final Matas a este Tuscar Engañoso Que le meten a Thunder Predator Y a su vez Como que la Medusa Es muy buen pig Aquí es genial Solo que no sé Si realmente va a entrar en línea Claro ejemplo De lo que podemos ver En la línea de Medusa El Sunray Le devasta En mana Termina tanqueando bastante Pero no es lo suficiente El Snowball acaba de llegar Para intentar recortar El Frank Marroll No se guarda nada No se guarda nada No se guarda la continuación Dos ares menos En la línea de Medusa Para el equipo de Thunder Predator Nuevamente Invictus Gaming Mete 5-4 héroes A una línea Con el Thunder Predator Lo único que busca es Mejor dicho Arrastrar un poquito el juego Y no está funcionando Como te dije hace un rato Thunder ya debe ser consciente De que el enemigo Los va a estar buscando Constantemente Si tiene como estirar esta partida Lo malo es que el Timber No está teniendo la relevancia Que quieres en este momento Cuando es uno de sus puntos Más fuertes Muz mientras tanto Termina cayendo en manos De Miss Master No, la falsa promesa Le compra un poco más de tiempo Pero tiene como retirarse La pregunta Mientras tanto el Mega Quill llega a manos del Puck Que termina encargándose De Nature's Prophet Muz eventualmente va a morir Se dejó llevar Ahí se quedó paradito Y dos menos Para el equipo de Thunder Predator El siguiente va a ser el Timber Solo tiene poco mana Fran para escapar Lo logra hacer con un Timber Chain Pero sigue siendo Un Snowball por agresivo Para Invictus Gaming Es un poquito obvio quizás O está en el triángulo O está en nuestra jungla War of Nature Conecta Cuidado Udota Está en terreno elevado Hay un War bien parado Medusa Se va de avance Fly Fly Ha sido severamente castigado No, lo anticiparon Estaba intentando planear El Stone Gaze Qué buena la del Puck Inmediatamente queda sin nada Medusa Creo que ha perdido el Stone Gaze No sé si le dio hermana para hacerlo Aunque la falsa promesa Le permite un poco más de su prevencia Ya han muerto Tres Del equipo de Thunder Predator El Puck ya nuestra pelea El Puck los agarró Pero frío Y seguimos con el Snowball en el mapa O sea, no quite el dedo De Reblon Invictus Gaming Está jugando demasiado veloz Y termina encontrando a la Medusa Rápida respuesta en contra del Timberso Perdón, en contra del Phoenix Que termina cayendo en seco Pero El siguiente Troll Ha sido por tres Fly Fly Mantiene presión Tiene el Badal Trang disponible La ventaja de Roshan Frank Termina atacando todo el daño Y que vamos al Badal Trang Solamente para matar al Timberso Y lo vamos a lograr Aparecer la falsa promesa Forzando sobre extensión Pero llega rápidamente Mismas del Primark Roll Le pone el freno Medusa Cuidado a los Necros Les despojan del mana Llega El Coy Le pone el freno La retirada Y esto es todo Pierde tres El equipo de Thunder Preator Solamente a costa del Phoenix El Killing Spree Para Fly Fly Ni siquiera perdió El League of Daymort Ok Se va a acercar JT Problemas para Minos Ah mira No deja respirar a Thunder La escuadra en B2M Y lo están presionando A cada rato Puz se ha quedado con Minos Oh Avanza JT Y si alguien se muestra En la línea O si Uy no Ya está Puz Cuidado también en top Vamos a ver Fly Fly va a llegar Problemas aquí Uy saben que está cerca Y mira lo que es el Puck Encuentra a Medusa hermano Medusa Venga para acá señorita Utiliza el Stone Gate Dream Coil A ver se rompe o no Llega el Beast Master No la voy a mirar Muy fea Dice Primal Roar Agarras a la Medusa Y acá se muere No vas a hacer nada Acá se muere Minos hermano Destruyen una línea A Thunder Preator Ganan una línea Y ganas los juegos Y eso es lo que pasó aquí Aunque fueron dos líneas Prácticamente Línea y algo Que pudieron aprovechar Mira Leve Style Se muere Leito Oh la falsa promesa Ojo que la Medusa Mira hasta donde se metió Al final tiene que retroceder Primal Roar Retiene primer stun Segundo stun Afecta también aquí A este Tuscar de nuevo Se ha quedado sin mana Medusa se ha morido Entre poco amigo Y mira se derrite La Medusa Dos bajas por parte Los chicos de Torn de Preator Sigue presionando con todo También la escuadra Invictus Gaming Fly Fly de nuevo Comienza a golpear A este Tuscar Y no está para jueguito La escuadra Invictus Gaming Quieren llevar esta partida Y forzar esto A un tercer match Vamos a ver por ahora Imparable Entonces Emo Double Kill Para este Puck 31 a 5 El marcador GG Oh my god No hay mucho más que hacer Mis amigos Y de esta manera Aplastante Y bien ejecutado La verdad Nada que quitarle Honor al que honor Merace Invictus Gaming Hace buen rato No había prevention Acá en el torneo Primero que lo sacan Es bueno en contra Alquimista En contra de Propes Cuando hay un Oracle También es bueno Este juega en particular No sé que tanto Invictus Cierra con el Storm Ok Cambiamos un poquito La approach Y jugamos Greedys Es un Kunka de 3 Entonces no está mal La verdad Va a tener la mejor De las niñas Que lo ha puesto Pero la va a poder aguantar Vamos a ver por ahora Amigo Impe Emo Ahí sigue teniendo su duelo Contra Leito Está en top Torren utilizado Icarus Dai Minos se puede estar muriendo Activo el Magic Stick Te muere Minos Ah Tiene que retorcer rápidamente La escuadra de Invictus Gaming Y aquí le puede costar la vida A Oli Cuidado Vamos a ver también Que en la parte de abajo Frank intenta llamar la atención De lo que viene a ser el Troll Warlord Está cerca Y es el First Block Para los chicos de Invictus Gaming Pero en top También logran llevarse la vida Del amigo Oli Uno por uno El intercambio Pero el First Block Es para los chicos de Invictus Y cuidado Que el Kunka se puede morir Ah Y el Cold Feet Congelas Y nos termina llevándose el kill Ahí está Es otra muerte A favor de la escuadra de Tonda No creo que sea tan problemático Porque Rekin De manera natural Tiene esa capacidad de farmeo Que le da la Badolfi Al Troll Warlord Swashbuckle Y un Magnetic Gribble La hebra Perfecto combo Tiene que entrar Y claro que si se lo acaban de borrar Tremendo pickoff En contra del Troll Perdón Del Storm Kaká Siguiente la lista Moose lo quita De otro reglón Colocamos el Magnetize Y con esto Y un par de golpes Es un 2 por nada Limpi Sin intercambio El equipo de Thunder Preator Comienza a tener una relevancia Un poquito más amplia En el marcador Sigue impresionando Y ahí está Oli de nuevo avanza Fran, Gudota, Minos Y Minos está farmeando aquí abajo Hola, ¿cómo estás Minos? Ya llegamos Y mira, la story inicia rápidamente Sobre el encierro del Pangolier Mira esa Supernova En medio de todo Van a tener que distraerse aquí Por la Supernova Se va a morir el Pangolier También se puede morir Entonces Gudota Hacia atrás Leito, no hay nada que hacer Se va a morir Minos Primera vida que pierda Reincarrecio activado 1, 2, 3 Sale Minos de nuevo ¿Y qué pasó aquí? Adiós Nadie lo puede ayudar a Minos Dos bajas por parte de los chicos De Thunder Lanzando con todo En la escuadra De Blitus Gaming Imperius 100 moviéndose como bloque En la parte superior 5 eres el troll Está ungiendo de carnada En top Mientras tanto El Storm encuentra Vortex Salto, cuidado Leo si queda silenciado Disimile Colectamos el Light Blast Lo intenta Lo termina logrando Y encontramos un objetivo Fuera de lugar Frank termina cayendo El Sheep Crush No vale de nada Mientras tanto El Godship conecta Y eso es todo Para Leo Stai Nuevamente Dos héroes menos Para el equipo de Thunder Aquí si están siendo superados En la ejecución En el mapa Ahora Rochán Amigo Impe Vamos a ver si la aprovechan No hay Ice Blast Por ahora Está cerca Este Ancient Apparition Va a comenzar a desguardiar Y esto le puede costar caro Porque el Kunka Lo acaba de ver Mus Intenta hacer alguna Jugada suicida Por aquí Esto ahí está Agudota Va a recibir el combo Y lo matan a Agudotita Nada que puede hacer Entonces de este Apparition Un golpe más Epa Adiós Muere a manos De Shao Shaman Epa Mus Se mete con todo el Rochán Pero el puede costar caro Tío Mus No Se muere Mus Entonces Luego de llevarse Rochán Ahí Dice ¿Qué pasa hermano? Yo me lo voy a llevar Dice ahí Emo Termina Mus Muriendo Queriendo robar En su intento Bueno Nos tomamos con calma Y seguimos tradeando Hasta que tengamos Un item por encima Que siempre hemos estado Y seguíamos Forzando este tipo De peleas tan frontales Hablando de peleas frontales En la parte inferior Encontramos mal parada El Rey que tiene 4 encima Entonces el apoyo Red King Va a terminar cayendo Pero regresa con el Ring De igual manera No está el Boyer Street Y es totalmente borrado El Ember El Iceberg está conectado Pero es incapaz De asegurar ninguna posición Para el equipo de De Thunder Doble torrente Perfecto Que habilita el Troll En terreno elevado Y Fly Fly Se lleva un doble Aquí luego amigos Esto se comienza a poner Borderline Storm Y Garustive Avanzamos detrás de la torre Will Winites De nuevo Va a ser un Team Wild Va a ser un Team Wild Los Shackles Lo termina ganando Triple Kill Para Fly Fly Y minuto 23 Ya toma el equipo De Invictus Gaming Su primer Team Wild Minos también Cuidado Revelamos el guard del enemigo El Kunga tiene que colocar Un Xmart Spot Solamente para molestar A Minos con el torrente Y también mucho respeto De Invictus Gaming Tienen Roshani Todo lo que tú quieras Pero no se lanzan de cara Más Serpent World Y ahora si El líder Remnant No agarra a Fly Fly Lo evade muy bien Mientras tanto Minos intenta colocar Un Red Fire Blast Molestar de alguna manera Logra colocar el Stunt El Hex lo deja en posición Y Fran responde Con un Swashbuck El Sun recastiga De manera personal Armando los Wars El salto El Vortex lo termina atrapando Y un pasito hacia atrás Solamente estamos ablandando Y a distancia El líder Shock Y un par de golpes De Nomas Serpent World Lo reposicionamos Con el Rekin sin necesidad De Daiderlo Y ahí está Le termina quitando La primera vida Con un salto Y compromete bastante mana Pero Kaka Salty Tiene BKB Los Shackles llegan La lengua lo termina atrapando Y queda totalmente A merced del avance del Storm Megoshiba asegura El impacto de Geno y Minos Va a perder la vida aquí Logra escapar En la duración de la BKB Pero dura apenas Utilizamos Troll en Storm Eimondo Quita el dedo de Reklong Red King avanza Punta de crítico Regenera vida Cuidado el Storm Acaba de comprometer Severamente su posición Pero no hay daño Al parecer El Troll también avanza Otro salto Por el hack Minos en peligro Logra escapar Hacia la base Y el único en caer Hacia el Herd Spirit Oh, le sale barato Esto el equipo de Thunder Thunder Predator El Herd Spirit Se compra Pero Victus Gaming Decía dar un paso Hacia atrás Si, wow Que difícil Que difícil El juego De igual manera Thunder Predator Estoicos No van a dar el brazo Torcer así Por así Van a luchar Hasta el final Y un Scepter Encima del Storm Y de renal De esta posición Pero aprendemos La BKB Priamente cualquier otra cosa Fran recibe bastante daño Pero el no suficiente Para ser letal Mientras tanto Encontramos muy mal Para la mina Que estaba farmando Un pequeño Estante de autales Ya tiene Rink En el disponible Y no le queda De otra masa Todas el plato También nadie muere Cuidado El Storm Termina cayendo Es un buen pick-off El Storm Termina deshabilitando Varios héroes Del equipo de Thunder Y en duración Y una fiesta De de cabeza Del equipo de Invictus Gaming Encuentran cuatro Desaminos Y no tiene Rink En el ralentizado El Shackles Lo terminan dejando En lugar El líder Rundan llega Para intentar Comprar algo de tiempo Pero nada que hacer Dole kill A manos de Fly Fly Y esto es un 3 por 1 En intercambio Y probablemente Esta partida Se acabe en esta pasada Pero sigue la presión Por parte de los Scepter Comienzan a atacar A lo que viene a ser Esta barraca de Milly Cuidado Uy, problema para Leito Está él Lo anticipa acá Que activa la BKB ¡Leito! Va, va, inmediato Leito tiene que defender Esto, eh Con todo el equipo Cuidado Podría ser esta La última pelea Aguanta con todo Leito dice No, ahí no más hermano Frank sale Pero se activa su disco De aún Mientras que estaba Con Rolling Thunder Sigue peleando el Kunca Activa la BKB Lo atrapas a Leito No, Leito Acaba de hacer Va, va, Leito Le hace la combinación El Kunca Retrocede también Otro golpe más Adiós Leito se mete con todo Se mete de cabeza Pero llega a quién Este es Toro Spirit Aquí llegó Tutti Budón Le dicen a Leito Otro golpe más Leo se muere Nada que hacer señores Minos va a ser La próxima víctima Posiblemente Y donde hermano Se despide De esta mayor Pierde 2 a 1 Contra los chicos De Invictus Gaming Oh my god GG Well Play Termina la partida Y Invictus Vive un día más En la Mayor de Singapur Y avanzan A la siguiente ronda De eliminación A enfrentarse a Team Cycle Lamentablemente Este es el final Del camino Para los representantes Sudamericanos Amigos Pero nada Que reprochar Mis amigos Han hecho un run Increíble En la Mayor de Singapur Tres, tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos Tres, tres, tres